Y dentro de esta nueva escuela rionegrina, los TIC son los referentes informáticos que hay en cada uno de los establecimientos educativos. Específicamente en Choele Choele hablamos de Guillermo Lapetina. Es el creador y desarrollador de una aplicación que le da la posibilidad tanto a los padres como a los alumnos de tener acceso a diferentes informes. Este es un informe para elaborar los informes cualitativos, los cuales por resolución en las SRN de Río Negro es obligatorio, por cuatrimestre, o sea, dos informes por año. Y la idea es llegar con el informe promediando el cuatrimestre para que las familias tengan un pantallazo de cómo viene la actividad del alumno, algunas dificultades, algunos inconvenientes que pueda llegar a tener en cuanto a la apropiación de los saberes. También, para destacar, el informe está preparado también para escuelas técnicas, donde las escuelas técnicas no es obligación por ahora de informe cualitativo, también para que las familias puedan tener una visión de cómo es el transcurrir del alumno en la escuela secundaria. Usted ya lo había implementado justamente en la escuela en la que trabaja. Sí, correcto. En el 2021 yo ya me encuentro dentro de una SRN, trabajando como referente TIC, y bueno, ahora la oportunidad de ponerlo en marcha, así que se desarrolló, se hizo el análisis, se desarrolló y se puso en marcha. Y después se fue replicando en escuelas de toda la provincia, actualmente son ocho, y ahora para el segundo cuatrimestre se sumarían cuatro escuelas más, y bueno, vamos a llegar al número de 12. ¿Qué es lo bueno en relación a cómo se venía trabajando? Lo bueno es que nosotros dejamos de utilizar la herramienta Google Drive, que es una herramienta de software colaborativo, que es muy buena herramienta pero tiene sus limitaciones en cuanto al armado del informe final, propiamente dicho, en lo que tiene que ver con la estética del informe, ¿no? El ancho de las columnas, el tamaño de la letra. Entonces, este informe, la ventaja que tiene es que el docente ingresa nada más que a su área, a la cual le corresponde, y escribe nada más que lo que tenga que escribir. El texto, tenemos un campo que se llama saberes, que es un texto libre, y un campo de observaciones donde también es un texto libre. Y después hay dos campos que tienen opciones para que sea más rápido y más ágil el llenado del informe, en lo que tiene que ver en la apreciación cualitativa, eso significa saber si el alumno se apropió o no de los saberes, y lo que tiene que ver con la asistencia al área.